En México se vive una situación compleja en diversos rubros, sin embargo, el relativo a la seguridad pública es la que más afecta y lastima a la población mexicana y que si bien no se puede ser atribuible a un solo gobierno o a una sola administración, sí se puede sostener que se ha ido recrudeciendo en el gobierno actual. La situación se toma cada vez más preocupante, pues en vez de generarse las alternativas adecuadas para que México sea un país en el que la gente viva tranquila, los delitos, principalmente el de homicidio, ha ido a la alza. Lo anteriormente señalado puede corroborarse de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se ha mantenido el promedio de casi 29 mil homicidios anuales. Entre los múltiples casos de homicidio encontramos los cometidos en contra de las personas que tienen como actividad profesional la del periodismo, en la que además ponerse en riesgo la integridad o la vida de quienes ejercen esa noble profesión. Está en riesgo la libertad de expresión y del derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos al estar informados. Es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna adquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. De igual forma, se establece que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como de buscar recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. No obstante, lo dispuesto en nuestro máximo ordenamiento, las autoridades no han encontrado la forma en cómo hacer frente a los delitos cometidos en contra de las y los periodistas. De acuerdo con la organización, artículo 19 del año 2000 a la fecha se han documentado más de mil 510 asesinatos de periodistas en México. Es posible relación, obviamente, con su labor. Del total son 141 hombres y 12 son mujeres, además de que se tiene registro que 33 homicidios se han cometido en el gobierno actual. Cabe destacar que el próximo 25 de junio se cumplen 10 años de vigencia de la ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas. Sin embargo, a casi 10 años de la vigencia de la ley prácticamente han sido nulos los resultados, pues las agresiones y homicidios cometidos en contra de las personas periodistas no han cesado. Si bien en dicha ley se establecen los procedimientos que se deben seguir para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas periodistas. De acuerdo con lo dicho por los propios periodistas, en algunos casos rechazan la ayuda que le proporciona la autoridad por falta de confianza y temor fundado de que la autoridad que supuestamente los va a proteger es la misma que podría poner en riesgo su integridad. Por ello, debemos generar un verdadero mecanismo que dé certidumbre y confianza en que de manera profesional se brindará ayuda necesaria. Conforme lo antes expuesto, la presente iniciativa tiene como objetivo retomar el artículo 73, fracción 21, párrafo segundo, a efecto de eliminar el texto vigente, la posibilidad de que las autoridades federales puedan conocer de los delitos que se cometen en contra de periodistas y establecer que se perseguirá de oficio a la autoridad federal. Bajo ese contexto, la presente iniciativa se contemplará con otra que tiene por objetivo derogar el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez las autoridades federales, al asumir la investigación de esos delitos, ya no se hace necesaria la vigencia de dicha disposición. Compañeras y compañeros senadores, nos invito a apoyar la presente iniciativa en favor de los derechos de las y los periodistas y que se garantice su integridad y su vida. Hace unos días, el pasado 8 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional del Periodista, el cual se estableció durante el primer Congreso de Periodistas en el año 1938. Por ello, la importancia de la presente de esta iniciativa, pues debemos de garantizar que el derecho a la información no se vea amenazado por las compañeras y compañeros que nos informan día con día. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente.